Me traje esta cajita desde Manhattan con unas ganas de meterle diente, pero yo dije, no, mejor cuando llegue, que no haya bulla y que le podamos cargar a mis seguidores, ¿cómo es que lo empacan? Entonces, vamos a ver cómo vienen empacaditos, porque en realidad no sé ni cómo llegan. ¡Ay, miren qué hermosura! Que no se me dañen. Los ponen así uno encima de otro. Miren pues. ¡Ay, qué ricura! Este es el de pistacho y este es el de chocolate. Vamos a ver, miren pues. ¡Ay! Se sienten como todos barregones. Vamos a ver. Es más suave, no es tan dulce como el del chocolate, pero está rico. Ir a esta panadería fue una experiencia muy bonita, pues hace muchísimo tiempo quería ir, gracias a mi Romeo que siempre me lleva y cumple todos estos caprichos míos y locos. Se la recomiendo, es una parva muy buena, muy exquisita, el de chocolate es muy dulce, el de pistacho es un poquito más suave. En total, por experiencia la recomiendo, pues los croissants son una cosa deliciosísima y no son tan costosos para todo el chocolate y todo el pistacho que traen. ¡Feliz noche! ¡Los quiero mucho!